Un joven de 22 años perdió la vida en Costa Rica. Él se exilió en el país vecino luego de estar atrincherado en la Unang Managua. Su muerte se debe a la ingesta de veneno. Las autoridades investigan si se trata de un asesinato o un suicidio. Los detalles con Willy Narváez. Josué Enoch Sandigo Reyes, de 22 años, se fue de Nicaragua exiliado a Costa Rica hace 11 meses para salvaguardar su vida, pero allá encontró la muerte. Estuvo atrincherado en Unang Managua y sobrevivió al brutal ataque perpetrado por paramilitares. Era originario del municipio de Diriomo, del departamento de Granada y en el vecino país del sur no tenía familiares. Su muerte confusa está siendo investigada por el Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica. Y parece que alguien está detenido allá estudiando en Unang. Estaba estudiando el bachillerato avanzado. Bueno, cuéntenos por qué su hermano se había ido del país. Por la crisis que había, por las cosas que pasaron aquí en Managua. Por eso se fue él allá. Para estar allá bien. Al joven estudiante, las autoridades costarricenses le habían otorgado un permiso laboral y le había expresado a sus familiares su deseo de regresar pronto al país. Y él dijo que como esta ley que pusieron, que ya se iba a venir para acá. Pero ya hasta ahorita que nos dimos información nosotros. William Marín, un joven político exiliado, es uno de los que está apoyando a los familiares del joven para repatriarlo. Nos dimos cuenta a través de las redes sociales del lamentable fallecimiento de este joven y pues como parte de querer servir y colaborar, pues nos trasladamos al lugar y empezamos a investigar. Este es el tercer joven que muere lejos de su patria. El primero falleció a causa de una pulmonía y el otro electrocutado cuando laboraba como jardinero. Con imágenes de Jorge Urrós, Willy Narváez, Acción 10.